Ana María López, subsecretaria encargada de Gobierno Electrónico. Buenos días con todos. Primeramente, muchas gracias a los compañeros de la ASLE por la invitación y por traernos algunas de las que estamos representando al momento instituciones, al foro y a la discusión, principalmente en el ámbito de lo que tiene que ver con Seguridades de Información, que es un tema que realmente nos compete a todos, nos interesa a todos y que de alguna forma, tal vez no por no querer hacerlo, pero lo descuidamos en nuestras vidas cotidianas pensando que no sucede nada y que al final del día termina sucediendo un montón de cosas. Antes de entrar igual al foro por el tema que me habían pedido y de igual forma que aborde, me voy a ampliar un poquito más afuera del tema de Seguridades, en el tema de la importancia del uso del software libre en general, a nivel de lo que es el gobierno y el Estado como tal. Y seguidamente, en la parte que compete al tema de Seguridades, entraremos un poquito en los detalles, les contaremos un poquito de las cosas que se están trabajando y también de los retos y desafíos y de los aportes que también consideramos que desde la industria, desde las asociaciones y desde la academia también se pueden hacer como aportes. Entonces, voy a entrar al tema del software libre directamente, preguntándonos y preguntándoles por qué pensamos que en general a nivel de, no solamente como representando al momento como instituciones, sino como ciudadanos, por qué pensamos que es importante que usemos el software libre en el gobierno, por qué en algún momento se pudo, igual a raíz de un acercamiento que hizo la Asociación de Software Libre del Ecuador con Richard Stallman y hubo una reunión con el presidente Correa en el 2008, se decide y se define como política pública el uso de software libre en el gobierno. Bueno, aquí algunos puntos importantes que los traigo más como a pensamiento de todos, es inicialmente el tema de la inversión pública. Al final del día, todo lo que se invierte en tecnología, lo que el gobierno compra para tecnología, los proyectos de gobierno, son con fondos públicos. Entonces, los proyectos de tecnologías de la información, a más de cumplir con objetivos y resultados de negocio, de la funcionalidad de cada una de las instituciones, de objetivos que son para entregar servicios a los ciudadanos, de mejorar indicadores a nivel de país, también deberíamos como ciudadanos y como industria y como academia, poder hacer uso y beneficio de esa inversión pública. Quiero traer igual acá un ejemplo que justamente ayer en la noche lo conversábamos con Rafael y decía, ¿qué pasaría si, por ejemplo, solamente a nivel de cada universidad estatal, si cada universidad estatal dedicara, de pronto no una inversión enorme, sino solamente un pequeño grupo de sus técnicos, a desarrollar un sistema que permita toda la gestión universitaria en las universidades estatales, si en lugar de cada una hacer esfuerzos independientes e individuales, concibiéramos un proyecto integral en el cual cada entidad como universidad estatal pudiera contribuir, diciendo, en mi universidad hay la particularidad de que tenemos un laboratorio de investigación, o en mi universidad hay la particularidad de que tenemos otras carreras diferentes en otros ámbitos. Finalmente, pensamos que pudiéramos lograr una aplicación de software bastante más poderosa incluso que las que individualmente construimos o adquirimos, o inclusive, ¿por qué no pensar más allá en que pudiéramos también poner a consideración de un usuario regional o de un uso internacional de algo que puede producirse acá con manos ecuatorianas, con talentos y con cerebros ecuatorianos? Yo le comentaba a Charles, yo tuve la oportunidad de trabajar bastantes años en Coviscore, porque es una empresa ecuatoriana, no software propietario, no software libre, pero que con un ejercicio muy interesante de producción de productos de software, que al momento, inclusive, ellos tienen, o sea, han logrado entrar en un cuadrante mágico de Gartner, demostrando al Ecuador, demostrándonos a nosotros mismos y demostrando a la región que en Ecuador sí se puede hacer tecnología, que en Ecuador tenemos ingenieros, que en Ecuador se puede hacer ingeniería, que podemos exportar conocimiento, que podemos exportar talento, que podemos exportar servicios alrededor de lo que son las tecnologías de la información. Entonces, más allá, o sea, tomo el ejemplo de COVID, básicamente por comentarles el esfuerzo de algunos años de esta empresa en la producción de software. Sería interesante si empresas como esta, por ejemplo, u otras, también pudieran colaborar en entornos libres y poner a disposición de comunidad, empresa, o tengan otro tipo de distribución el software que se produce. Entonces, entrando un poquito más a los temas ya del evento como tal, a los más particulares, pensando en temas de transparencia y de seguridad, por ejemplo, les pongo otro ejemplo adicional, cómo podríamos colaborar, o cómo podríamos transparentar, tener un ejercicio de transparencia, que si por ejemplo, concibiéramos un software de voto electrónico, que es fuera de código abierto. Si es que realmente todos como industria, o como academia, o como ciudadanos, tuviéramos el acceso al código fuente de un sistema de voto electrónico, en el cual cada uno de nosotros, como veedor y como fiscalizador, y como ejerciendo los derechos nuestros mismos como ciudadanos, pudiéramos verificar ejercicios de voto y de nombramiento de autoridades, que realmente tenga la transparencia y que debería tener un ejercicio de voto. Entrando ya un poco más en el tema de seguridades, realmente a veces erróneamente desde el lado de negocio, desde el lado funcional, pensamos, y les digo porque lo he escuchado algunos de nuestros funcionarios y autoridades, que tal vez todavía tenemos un paradigma en que el software libre puede ser menos seguro que un software propietario, que de pronto tenemos todavía mitos y paradigmas de que el software libre, porque de pronto no tiene un soporte formal, o pensamos que no puede tener un soporte formal, nos deja más vulnerables o nos deja más expuestos. Pero desde los que estamos o los que hemos venido trabajando en temas de software y conocemos del lado de la industria también los procesos de desarrollo y la dinámica como tal, como se desarrollan los proyectos de software libre, realmente el potencial de que las herramientas de software libre sean más seguras es mucho más alto que incluso las mismas herramientas propietarias, porque en las herramientas propietarias básicamente somos usuarios de la tecnología, nos bajamos un producto, lo usamos, pero no sabemos cómo está construido, no sabemos qué vulnerabilidades tiene, no sabemos cuál es la calidad de su código fuente, sin embargo, utilizando y adoptando herramientas de software libre, y no solamente adoptándolas, sino inclusive pudiendo tener la posibilidad de la oportunidad de colaborar y contribuir con esos proyectos, podemos ver si es que un sistema tiene vulnerabilidades, y acá de pronto igual los compañeros que han trabajado más tiempo en temas de distribuciones de Linux, por ejemplo, podemos dar ejemplos de que en sistemas operativos de este tipo, tenemos menos afectaciones de virus que en sistemas operativos Windows, por dar un ejemplo. Entonces, con el ejercicio de que el código esté disponible a la comunidad, las personas que podemos o que pueden contribuir, tienes más espacio de encontrar vulnerabilidades, tienes más espacio de encontrar fallas y proponer soluciones, o que de al menos esas fallas y vulnerabilidades estén difundidas y sepamos qué es el control o cuál es el cuidado que debemos tener. En el tema de seguridad, realmente hemos estado igual trabajando con los compañeros de Mintel, que los veo acá presentes, con los compañeros de SENAIN, con los mismos compañeros de la Secretaría de Administración Pública, intercambiando algunas ideas, algunos análisis, y vemos, hay un tema que yo creo que es súper importante, y es justamente el tema de que no somos conscientes de que todas estas cosas que comenta Quirilo están sucediendo. No somos conscientes de cómo se está usando nuestra información, y pensamos que, o sea, tenemos de pronto como empresarios, o como funcionarios, o como ciudadanos, la visión de cómo hago mi negocio, cómo entrego mi resultado, cómo hago más rápido, el mismo presidente, a veces de pronto transportándose de un lado al otro, llamando por teléfono directamente a un ciudadano o a otro, o de pronto mandando un WhatsApp a un ministro o a otro ministro, diciendo hay que hacer tal o cual cosa. Coincidimos con los compañeros de las instituciones que les comentaba, que hay un punto más allá de la parte tecnológica que debemos atacar, que es justamente la concienciación de la información que manejamos y cómo la manejamos. Los compañeros de la SENAIN comentaban que están investigando cómo justamente y proponer alternativas de cómo aseguramos comunicaciones, de cómo tenemos menos vulnerabilidades a nivel de comunicaciones. Sin embargo, sí como usuarios de la tecnología, no tenemos la conciencia de cómo usar, de por qué canal entregar tal o cual cosa, de que si tenemos realmente los cuidados de dónde, cómo y cuándo entregar la información, realmente pensamos que no va a haber herramienta tecnológica que supla esa vulnerabilidad si nosotros mismos como ciudadanos y como funcionarios no tenemos la procedimentación y la conciencia de cómo manejar esta información. Continuando con el tema del software libre como tal y por qué se promueve el uso en el gobierno y también comentarles algunos retos importantes que tenemos. Desde que se firma el decreto 1014 en abril del 2008, se evidencia un crecimiento importante de la adopción de software libre, principalmente al momento a nivel de lo que son plataformas de servidores, herramientas colaborativas, en lo que tiene que ver con herramientas de desarrollo de software, principalmente PHP y Java, algunos de los portales de gobierno también desarrollados con software libre y algunos desarrollos de sistemas informáticos a medida que se han ido desarrollando para las instituciones, cuentan ya con entornos de desarrollo libres y estándares abiertos. Desde el 2008 hasta acá, también hemos evidenciado algunos hitos importantes, algunas dinámicas importantes en cuanto a la generación de emprendimiento y de negocios nuevos y de nuevas líneas de negocio acá localmente, localmente, lo cual tal vez no antes del 2008, pero tal vez antes de los 2000, era un poco impensable el imaginarnos que marcas nuevas, que ahora ya las tenemos en el mercado, puedan ser utilizadas. Cuando estábamos acostumbrados normalmente, al menos en entornos empresariales, a un Microsoft, a un IBM, a un Oracle, eran digamos entre los 2000 y un poquito antes, impensable que nuevas marcas puedan salir para uso empresarial, sobre todo. Un poco de información adicional respecto al software libre, también les comento, la semana pasada se firmó una carta de intención desde la Secretaría de Administración Pública, una carta de intención y compromiso de participar en un proyecto de software público a nivel regional, en el cual también están involucrados a otros países de la región, 10 países en total, entre ellos Argentina, Costa Rica, Brasil, Uruguay, Ecuador, Perú, entre otros. Hay desafíos importantes en los cuales realmente sí se desea tener la participación activa de la academia, de la gente de la industria, de acá de los compañeros activistas de software libre. Se está sacando una política pública en lo que tiene que ver con gobierno electrónico. A nivel de gobierno electrónico, hay un desafío súper importante y a nivel de la máxima autoridad se está teniendo un apoyo bastante fuerte en presidencia y vicepresidencia de justamente movernos a todas las instituciones a que entreguemos servicios en línea, automaticemos nuestros procesos, subamos un poco más a nivel estratégico nuestras áreas de tecnología de la información. Entonces, acá tenemos retos bastante fuertes en el sentido de la urgencia y de la oportunidad de entregar esos servicios en línea y de automatizar los procesos versus todo el ámbito que estamos viendo de seguridad. Hay mucho espacio en el cual todavía nuestros compañeros técnicos inclusive no son conscientes de cómo proteger sus propios sistemas informáticos, más allá igual a nivel de usuarios, cómo proteger la información como tal, que como mencionábamos también hay mucha información que por sí mismo es pública y debería estar abierta, pero al mismo tiempo el balanceo de qué información realmente tiene que ser totalmente abierta y qué información tenemos que tener cierto nivel de protecciones. Ok, entonces, sí, básicamente para finalizar, traerles, o sea, invitarles a trabajar en conjunto, yo creo que hay un importante rol de la Secretaría de Administración Pública, principalmente en el área que se está trabajando, el tema de gobierno electrónico, de hacer una articulación fuerte entre lo que es la industria, la academia, el gobierno como tal, justamente para llevar a cabo estas políticas que se quieren implementar en el gobierno, lo que les mencionaba de gobierno electrónico como tal, a nivel de todas las instituciones de gobierno, en la función ejecutiva al menos, que es la que compete la Secretaría de Administración Pública, y otro proyecto importante que igual están haciendo, recién planificándose, en el que también nuevamente la invitación a su colaboración, su contribución va a ser muy importante, es un proyecto de ley, perdón, un proyecto de ley de gobierno electrónico y sociedad de la información que se tiene el cometido en la Secretaría de Administración Pública de trabajarlo, en el que justamente el ámbito de seguridad, de la información, yo creo que tiene que ser un capítulo bastante importante en esa propuesta de ley que tengamos que construir, y también el ámbito del uso del software libre. Aquí en el tema del software libre, yo creo que tenemos que, ayer justo en la noche conversaba también con Rafael, y yo creo que tenemos que sentarnos a conversar un poco más largo, porque hay temas y temas. Estamos encontrando, por un lado, algunos retos importantes en los que no sabemos cómo salirnos de los entornos privativos que tienen ya algunas de las instituciones, por temas de urgencias, de emergencias que tienen, soportar la operación que actualmente tienen, y a la que de pronto, o sea, por mala suerte, no les queda otra opción que meter un poco más de recursos con el licenciamiento que actualmente tienen. Y por otro lado, también estamos mirando algunos ejercicios de software libre, de algunos tipos de herramientas que comienzan a comportarse como software, o sea, que comienzan a ser más restringidos que el mismo software propietario. Entonces, yo creo que en el ámbito de software libre tenemos que trabajar bastante, encontrar más respuestas a los retos, más alternativas a los retos, inclusive temas de cómo regulamos, porque ahorita estamos diciendo como decreto de uso de software libre, usemos software libre. Básicamente. Pero dentro de eso, hay mucha cosa más, hay mucha más tela que cortar. ¿Qué es software libre? ¿Cómo lo escoges? ¿Cómo lo utilizas? ¿Cómo generas la comunidad alrededor de esto? Porque realmente esa parte, se la ha trabajado muy poco. O sea, hay muy pocos ejercicios en los que ya tenemos comunidad, o en los que de pronto podemos adoptar alguna cosa que está por fuera y generar también comunidades. Entonces, nuevamente, ya para cerrar la invitación, la invitación a la participación activa que tengamos, ojalá de todos los puntos de la sociedad que les menciono, de la industria, de la academia, los compañeros de activistas de software libre y de igual forma, de los que estamos articulando esto desde la parte de gobierno, pues, hay el reto y el desafío de un proyecto de ley, aprovechando la coyuntura que existe al momento con la asamblea en el que se pueda, ojalá, presentar ese proyecto y recolectar todas las mejores ideas de todos los de aquí presentes y los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias.